Y entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué Pedro Sánchez tiene, digamos, esa inquina con los hechos que usted ha dicho hacia Madrid? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque somos el modelo que ejerce de contrapeso en términos políticos y de gestión al gobierno de Pedro Sánchez, porque no hay un modelo de gestión que ejemplifique mejor el fracaso del sanchismo que lo que ha pasado en la ciudad de Madrid y en la comunidad de Madrid en los últimos años, porque él sabe que somos el espejo donde los españoles ven que puede haber un buen gobierno frente a lo que tenemos con Pedro Sánchez. Y por segundo lugar, Pedro Sánchez solo entiende la política desde la confrontación y, por tanto, desde la necesidad de buscar enemigos constantemente. Y ha elegido como enemigo a Madrid y se ha equivocado gravemente.